Y mire, señor presidente, hablando de la situación de Ucrania, no puedo dejar de hablarle del caso del periodista vasco Pablo González. Como usted sabe, fue detenido hace ya más de 15 meses mientras realizaba una labor periodística para la televisión La Sexta en Polonia. Está encarcelado, acusado de unos delitos muy graves, pero la realidad es que está en una situación propia de Guantánamo. Está en una situación que no es deseable ni para una persona que haya sido condenada por el peor de los delitos. ¿Qué ocurre? Que este señor no ha sido ni siquiera juzgado y sigue en prisión preventiva con más de 23 horas en celda. Y durante estos 15 meses ha tenido una visita de unas horas de un familiar en un Estado miembro de la Unión Europea. Ustedes sacan pecho, y el señor ministro de Exteriores recientemente, que ante la detención por las mismas acusaciones de una persona en Irán, usted había llamado a las autoridades de Irán para pedir la inmediata libertad de esa persona. Ayer mismo ustedes sacaban un comunicado denunciando el encarcelamiento del periodista Evan Hershovich del Wall Street Journal en Rusia y pidiendo su inmediata libertad. ¿Sabe qué ocurre? Que no es que haya una doble vara de medir. Que mientras sí le dan apoyo consular, que hay que reconocerlo, están dando apoyo consular a Pablo González, lo que no están dando es apoyo político. Es más, no cesan de hacer insinuaciones violando claramente lo que es la presunción de inocencia de esta persona. No, no actúan igual, no actúan igual. Es evidente.